Al menos las primeras horas de este fin de semana largo, la llegada de turistas a la región de Valparaíso ha sido más bien lenta. Si bien los santiaguinos han marcado presencia en el sector, las playas no se han visto repletas como en otros feriados. Al parecer, el destino más solicitado en esta oportunidad fue la región de Coquimbo. No fue precisamente el sol el que recibió a miles de turistas en la costa este fin de semana largo. Clima perfecto sobre todo para los santiaguinos, quienes vienen de vivir días de altas temperaturas. Se da calor en realidad en la semana, pero está súper rico acá el día. Si venimos a aprovechar por el día solamente, eso sí, pero súper bien. Yo creo que es un privilegio disfrutar de este clima más templado, porque Santiago está demasiado caluroso. Pero está muy rico, vinimos por el fin de semana con nuestros hijos y a descansar solamente. Si bien se anunció la llegada de 150.000 vehículos por las principales rutas de acceso a la costa de la quinta región, hasta el mediodía de este sábado solo habían llegado 39.500 automóviles. Por ello, y aunque en estas primeras horas se percibe un aumento de turistas, ha sido lento, considerando que el hospedaje no ha superado el 60% de ocupación. Aún quedan espacios, le hacemos la invitación a que puedan venir a disfrutar en familia, con amigos, de este fin de semana a nuestra región, de mar a cordillera. Y es que parece que en esta escapada, una de las últimas del año, varios se fueron hacia la cuarta región. Aquí las reservas hoteleras han llegado en promedio al 80%, siendo los destinos con mayor demanda Valle de Elqui, Coquimbo, La Serena y Punta de Choros. Es espectacular, súper rico el aire, el ambiente, rico venir aquí a capear un poco el calor de Rancagua. Bastante bien, aprovechamos el fin de semana largo para venir a descansar unos días acá a Serena. Felices, estamos muy contentos aquí en La Serena, nos encanta venir por acá. Lo que tienen en común estos turistas, independiente del destino, es que tomaron este fin de semana largo como una escapada antes de terminar el año y que comiencen las vacaciones de verano. No nos vamos mañana, el domingo es la noche. Vinieron por el fin de semana. Exactamente, ya el lunes descansar y después retomar nuevamente la semana. Nos vinimos antes y nos vamos en la mañana del lunes. Estamos de Santiago, llegamos en el día de ayer por el fin de semana largo. ¿Se van a quedar estos tres días o solamente hoy día, mañana? No, estos tres días hasta el lunes vamos a estar acá. La idea es que el relajo solo sea sinónimo de descanso, no así de las medidas sanitarias. Los casos COVID en la región de Valparaíso han ido al alza y por ello 15 comunas retrocedieron a fase de preparación en los últimos días. Y es que la pandemia no desaparece por un feriado y por ello el llamado hacia los visitantes es al autocuidado.